Sin lugar para amarguras Frío al sol de mi locura y sé Profundamente anclado en mi presente Hermoso ver Todo en mi exterior Complota con amor y creo Prefiero volar, eterno renovar Muero en la inquietud Salvaje juventud No espero Sé que mi canción la escucho Si en silencio veo La escucho Si en silencio veo Sé que el mar No me explica el cielo Y que es más De lo que Dame más de mí Dame más de tu silencio Te doy todo a vos Me integro por completo Fuerte abraza inmensidad Doce En medio la necesidad de ver Fuertes lazos nunca sueltan vos Amor Sin importar qué necio buscamos Amor Amor A todo y al que nunca Amor Por todo y cada lucha Amor Sincero Amor Amor Y que es más No me explica el cielo Me explica el cielo y que es más, de lo que veo, se quema, me explica el cielo y que es más, de lo que veo, sin lugar para madurar, río al sol, de mi locura, y sé, profundamente anclado en mi presente, hermoso ver, todo en mi exterior, explota con amor y creo, prefiero volar, eterno renovar, muero en la inquietud, sin traje, juventud, lo espero, salgo y busco amor, todo y al que nunca, amor, todo y cada lucha, amor, sincero, amor, primero. Amor, sincero, amor, primero. Y dame más de tu silencio. Y dame más de tu... Si al otro lado está nuestro sueño... Si al otro lado está nuestra libertad... Nosotros somos de América del Sur... Venimos de abuelo con alma y guerrero... Nosotros vamos en busca de luz... Y nuestras almas van con fuego... Pa' quemar las mentiras... Pa' quemar el alma... Pa' fundir las cadenas... Pa' quemar el pensar... Pa' quemar propaganda... Que no sirve para nada... Pa' quemar la nostalgia... De lo que ya no está... Pa' quemar la maleza... Y volver a sembrar... Y de nuevo... Vamos a intentar... Si no lo hacemos... Volvemos a tratar... Y de nuevo... Vamos a intentar... Si no lo hacemos... Volvemos a tratar... Este sistema no es de nuestra raza... Porque amenaza nuestra libertad... Hay un error en el pasado... Que se repite en la actualidad... Una soberbia... Un descaro... Que envuelve a toda la humanidad... ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los niños? Ya no llegan al mar... ¿Qué pasa con los niños? Ya no saben jugar... Y de nuevo... Vamos a intentar... Si no lo hacemos... Volvemos a tratar... Y de nuevo... Vamos a intentar... Si no lo hacemos... Volvemos a tratar... Si no lo hacemos... Volvemos a tratar... Con una reja... Con una pared y la tumbaremos Ya al otro lado está nuestro sueño Ya al otro lado está nuestra lucha Y de nuevo vamos a intentar Si no lo hacemos volvemos a tocar Y de nuevo vamos a intentar Si no lo hacemos volvemos a tocar Hoy te empiezo a extrañar ¿Dónde estarás? Hoy que busquen tu lugar Amiga no supe entender Perdóname Volveremos a intentar Si no lo hacemos volvemos a tocar Si no lo hacemos volvemos a tocar Si no lo hacemos volvemos a tocar